Hola, buenas señoras y señores. A ver, a ver, a ver. Ustedes recordarán que cuando llegó la pandemia, o sea, literal, el mundo cambió. En muchísimos aspectos, ¿no? Entre ellos, el aspecto laboral, donde es verdad, yo lo sé, el teletrabajo, el trabajo remoto, ya existía desde antes de que llegase la pandemia. Pero, a raíz de toda esa serie de acontecimientos, se popularizó más, por decirlo de alguna manera. Trabajos que usualmente, o actividades que se llevaban a cabo de manera presencial, se les dio una chance de realizarlas ya de manera remota, ¿no? En algunos casos, con mayor o menor éxito, pero se popularizó totalmente. Y de hecho, aquí en el Perú, salió luego la ley del teletrabajo, etcétera, etcétera. Ahora, alguien me dirá, ya, ok, no nos estés floreando mucho. ¿Por qué pones la foto de la expresidenta del Congreso y actual legisladora, Mari Carmen Alba? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, cuéntanos. Aquí está, pues, señoras y señores, vean aquí. Congreso, plantean prohibir una realización de tareas domésticas durante la jornada laboral, ¿no? Y es algo que yo me enteré el día de hoy también en clases, ¿no? Yo estoy siguiendo una maestría y a respecto, bueno, también nos comentaron de diversos temas y en este entre ellos. Yo me quedé pensativo y creo que el docente también, o sea, un poco pasmado por la noticia. Esto es un proyecto de ley, esto no es ley todavía. O sea, la ley de teletrabajo, sí, pero el proyecto de ley está como proyecto de ley todavía. Y propone, sería, modificaciones, entre ellas esta, ¿no? Y aquí está. La parlamentaria propone en el proyecto de ley 5889-2023-CR que el artículo 21.1 de la ley de teletrabajo, que señala que el tiempo máximo de la jornada laboral del teletrabajador es el mismo aplicable al trabajador presencial, 8 horas, mira, hasta ahí no hay ningún problema, todo bacán. Pero, ¿qué? Propone que se adicione un nuevo texto prohibiendo a los teletrabajadores realizar durante ese periodo tareas domésticas o particulares. Y aquí es donde se va a hacer énfasis en esto, que se ha asombrado, ¿no? No estoy siendo malicioso ni nada, lo voy a leer tal cual. Durante dicha jornada, el teletrabajador se encuentra prohibido de realizar tareas domésticas o privadas. Ojito. De darse el caso, se constituye una dejación de funciones y, por tanto, el abandono del puesto de trabajo. Malara fuerte, o sea, el abandono del puesto de trabajo a nivel laboral se sanciona de una manera muy dura. Pero continuemos. Siendo aplicable las sanciones correspondientes y la reversión de la modalidad de teletrabajo. Es decir, que vuelvas a lo presencialidad, ¿no? Claro, hay que consultar. Y si no hay presencialidad, entonces, ¿qué te quedaría el chau chau? Pero bueno. Otra modificación es también el cambio del lugar habitual del trabajo, ¿no? Que dice, sí, producto de la evaluación, el lugar donde tú puedes estar afuera. Es decir, no sé, pues. No en tu casa. El empleador dice, oye, ya, lo vas a hacer en tu casa y te va a dar todas las condiciones, ya. Pero tú estás quizás en un lugar viviendo que no tienes mucha conectividad o quizás se corre mucho riesgo tu equipo de conexión, ¿no? Por tema de seguridad ciudadana, qué sé yo. Por poner ejemplos apenas. Dice, si producto de la evaluación, el lugar no reúne las condiciones, el empleador no aceptará el cambio de lugar de teletrabajo. Debiendo el teletrabajador retornar al lugar inicial. Si es que tú estás en tu casa y dices, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a poder hacerlo acá, voy a hacerlo en otro lugar. Es, eh, es un tanto, no sé, es que muy, pero muy, no sé, muy sui generis, no sé. Yo entiendo una cuestión, a ver acá. Y hay que dejarlo en claro. Si a ti te contratan para desempeñar una función durante un periodo de tiempo que tiene que estar ocho horas, tú debes realizar la labor, ¿no? Hasta ahí, bacán. Hasta ahí, yo puedo entender. O sea, no vas a contratar a alguien para que de las ocho horas te trabaje una. Yo entiendo. Yo entiendo eso. Pero también entiendo que si estás en tu domicilio, por ejemplo, y tú estás, pa, 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 redactando, haciendo tu trabajo, o según sea el caso, oficí, o sea, bueno, o sea, reacción de documento, etcétera. Y por ahí, o sea, mira, estás cocinando tu propia, tu propio refrigerio para la hora del almuerzo. Tienes que irte un rato a la cocina, apagas el microondas, pones 5 minutos, 10 minutos, y vuelves. Lo cual puede ser, aparte de una pausa activa. Oye, ¿me quedé sin ropa para mañana? Pucha, te vas al toquecito, terminó tu documento rápido, te vas, metes tu ropa en la lavadora, vuelves y sigues trabajando y no pasa nada. O sea, cuando tú estás en la presencialidad también a veces te paras, vas a los servicios higiénicos un ratito, puedes ir a tomarte un café algo rápido para despejarte, vuelves a tu computadora, a tu asiento, etcétera, ¿no? Y es algo que, hasta cierto punto, normal. Puedes ir un toquecito, voy a la tienda a comprarme una galletita, algo, una gaseosita, un refresco para tomar algo, uff, te despiertas y vuelves a trabajar. Y dentro de todo es válido, dentro de todo a nivel general es válido. Acá lo que se plantea es que se prohíban las tareas domésticas o privadas, ¿no? Y suena un tanto radical. La pregunta, o sea, la principal pregunta que yo tendría aquí al respecto es, ¿y señora Mari Carmen Alba? O sea, ¿y cómo va a supervisar eso? ¿No? ¿Cómo va a ser ese empleador de que se estén realizando realmente las funciones las ocho horas seguidas? Salvando el tiempo de refrigerio que el trabajador tiene, por norma, también derecho a... ¿Cómo se podría verificar? Alguien en ese momento me responderá, sencillo, fácil, por ejemplo, con una cámara en la laptop, pues, ¿no? Una cámara en la computadora que te debe estar viendo el trabajador. Y eso no chocaría con una invasión a la privacidad de la persona, por ejemplo. Y también en una relación laboral de deprimar la confianza, ¿no? Si no hay confianza, ¿cómo vas a tener un... como tienes empleado a alguien? Por decir apenas un ejemplo, ¿no? Y me llama bastante la atención. Estaría chocando con la intimidad de la persona, con su privacidad y de su entorno familiar, ¿no? No puedes tener una cámara y prendida todo el rato. ¿No? Si tiene cuestiones personales a su lado, digamos, trabaja en su cama, redactando documentos, y en su parte de pisa de su cama, tiene cuestiones que no quiere compartir en su ámbito laboral. Pero la persona es diligente y está... está redactando su documento, pues, ¿no? Como les digo, habría un temita ahí, desde mi humilde punto de vista. Ahí me puede decir, yo no tengo la verdad absoluta de ninguna manera, ¿no? Es apenas una opinión que tengo. Pero yo se la comento a ustedes, para mí... Y aparte, o sea, ¿es realmente necesario eso? ¿Es realmente necesario en este momento sacar este... Está agregado también al artículo 21.1 de la ley de teletrabajo? Este proyecto 5.889-2023, ¿de verdad? No sé, yo me quedo bastante pensativo. Considero que de verdad hay unas cuestiones muchísimo más urgentes que deberían realizarse, ¿no? Y cómo se va a comprobar realmente. Ah, ya no, es que me va a llegar, no sé, un aviso por un programa si el trabajador deja de estar redactando por más de un minuto o dos minutos en un teclado. Pero no lo sé, porque aquí estamos entrando un aspecto que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y no sé si la señora Mari Carmen Alba o la legisladora se ha puesto a analizar esto de verdad como una necesidad o de qué va, ¿no? Yo no lo sé. Yo me quedo desconcertado a veces con las posturas, las conductas que puede tomar el legislador, ¿no? Al respecto de diversos proyectos. ¿Cómo les digo? Solamente en leyes ya tenemos algunas leyes que uno dice de dónde salen, ¿no? Imagínense los proyectos de ley. Hay algunos que son muy, pero muy variopintos. ¿Este entre ellos? Probablemente, según el punto de vista. Eso es. Lo dejo ahí. No sé qué piensen ustedes al respecto de este proyecto de ley. Ah, me alcanzo. Yo concluyo diciendo algo, ¿no? En una relación laboral también debe haber un principio de confianza. El empleador debe confiar en el empleado y viceversa. El empleado también... Y viceversa. Ambas partes. Si no hay tanta confianza, entonces no tiene sentido que haya una relación laboral. Y eso se da desde que genere el contrato. Cuando tú decís, voy a contratar a esa persona es porque confías que esa persona va a hacer una labor adecuada. Entonces, si no, no lo contratas. Digo. Digo nomás. Cuídense. Chau, chau.